De ese canal, de Anique Chum, parece que maltrataron al pibicho. Adelante con las imágenes. Vamos a verla. Tratamos muy bien a las orquestas. Trabajamos con Ilusión Líquitos, es uno de nuestros patrocinadores. Pero, Lidia, no vamos a compartir... No vamos a compartir, Lidia, a veces de que... Un miembro de seguridad que cuida ahí en la fiesta nos malogra en nuestro trabajo. Nosotros vamos a cubrir la nota. Así como acabamos de mostrar las imágenes apoyando a Ilusión Líquitos porque es nuestro patrocinador, pues un conchudo que según él le ha mandado al gerente, al dueño de Ilusión, a sacarnos como perros. Nosotros vamos a grabar el show de Ilusión Líquitos y de muchas orquestas. Pero no es justo, Lidia, de que se nos trate de una manera realmente terrible, ¿ah? Nos sacaron un miembro de seguridad que trabaja ahí en Complejo Líquitos para Ilusión Líquitos, se acercó a nuestro pibicho y le dijo, no, 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 acá no puedes grabar. No, no puedes filmar acá, es orden del gerente, es orden del dueño que tiene que salir, volar, volar, volar. Nos sacaron como perros y nos sacaron como perros. Y nos sacaron como perros y nos sacaron como perros. Esta es mi queja que por primera vez hago llegar al señor Guillermo Leca, al señor Anderson Lau. Yo respeto mucho, estoy trabajando feliz con la agrupación Ilusión Líquitos, pero nosotros creo, nos merecemos mucho respeto porque nosotros vivimos... Pero no vamos a permitir, Ronald, esa actitud por parte de ese señor de seguridad, ¿no? Nosotros vivimos del espectáculo y vamos a cubrir sus eventos, vamos a cubrir su show de la orquesta y si por ahí encontramos algún figurete haciendo sus cochinaditas, ya no es problema nuestro. Porque si un evento se hace a puertas abiertas, es un evento público. Por supuesto que sí. Y va a entrar perro, gato y pericote. Y además, Ronald, cierto es, todo el mundo vendrá y también nosotros tenemos la libertad de hacer nuestro trabajo. De verdad, hasta el momento me resisto o no resistimos toda la producción a pensar que la gerencia haya dado esa... Esa orden, esa supuesta orden. Esa supuesta orden. Porque eso es lo que dice un miembro de seguridad cuando nos echó de las instalaciones del complejo del CNI. Vamos a ver, líder, las imágenes, escuchen bien y luego venimos a seguir comentando. La nota. A él le había enviado el dueño de la orquesta Ilusión de Iquitos a sacarnos como perros, Lidia. Ay, no, 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 no lo puedo creer, ah. Aquí discrepamos totalmente la mala actitud de esta seguridad del CNI. Porque nosotros vamos a realizar nuestro trabajo. Vamos a cubrir, a cubrir la nota para traer y mostrarle al público cómo es la presentación de Ilusión de Iquitos. Y a mí me revienta de que un pecueco, como es seguridad de ahí del complejo del CNI, nos interrumpa nuestro trabajo. Tenga esa actitud negativa, esa manera de venir a decir la cosa. Yo pienso, Ronald, que ellos también deberían comprender nuestro trabajo, ¿no? Y de facilitar la cosa. Yo de verdad hasta el momento ya me he quedado preocupada porque yo no puedo creer que eso sea la orden de gerencia. Y es que este señor tiene siempre esa misma actitud, la de decir, no, aquí no pueden entrar a grabar. Y siempre que van nuestros bibichos, siempre hacen la misma cosa. Le llame la atención a este señor de seguridad porque no es justo de que se nos trate así de esa manera y nos interrumpan el trabajo que nosotros realizamos. Guillermo Leca, o los encargados de esta agrupación, le jalen de la oreja a este señor y respeten, pues, a nuestro camarógrafo, a nuestro bibichos, que nosotros no vamos de una forma malintencionada a cubrir nuestra nota. Y no solo ha pasado con los camarógrafos nuestros, Lidia, sino también con otros medios que se han quejado. Ah, ¿sí? Se han quejado. Ah, no, de repente yo creo que es la sola actitud de estos señores de seguridad que se toman por demasiado atrevimiento para tener que querer sacar a las personas con esa actitud. Ahora nosotros nos vamos a grabar, a cubrir la nota, ahí están por nosotras, Lidia, cuidando, vigilando. A ver, a ver si grabas. Un poquito, claro, un poquito más nos ponen una pistola aquí en la cabeza. O sea que ellos nos van a grabar. ¡Ay, ay, ay! De verdad, fuerte los comentarios de Ronald Van. Está bien, está bien que se haya quejado. Pero con quien deberías haberte quejado, Ronald, te digo, es con el administrador o con el director o con el gerente de ilusión. Porque ellos son quienes manan a los seguridades. Los seguridades no actúan por su propia voluntad. Ellos esperan la orden de sus jefes o quien esté encargado de ellos para que recién actúen. No deberías haberte agarrado con inseguridad para que lo insultes de esa manera, de verdad. Es que le dijo... ¡Ronald! ¡Ay, qué es que lo le digo por ahí! Ronald, de verdad, no seas patero, pues, hermano. Yo sé que de repente quieres quedar bien con el administrador del grupo ilusión, pero no es para que te agarres así con inseguridad, para que lo insultes de esa manera, de verdad. Me ha sorprendido, me ha sorprendido bastante de tu parte, porque yo no esperaba una respuesta o una actitud de parte tuya, Ronald, ¿eh? Pero ahora vamos a ver otras imágenes porque a nosotros también nos pasó lo mismo. Nosotros también quisimos ir hasta el grupo ilusión a hacer una afirmación de las presentaciones que ellos hacen y realmente a Patisita y a Margarita, a Margarita, no le dejaron ingresar igualmente como a ti. Pero mostremos las imágenes, por favor. Para recordar un poco. El CNI queremos saber el día de hoy por qué no podemos filmar acá en este lugar. El CNI queremos saber el día de hoy por qué no podemos filmar acá en este lugar. El CNI queremos saber el día de hoy por qué no podemos filmar acá en este lugar. Definitivamente, ¿qué está pasando? Nosotros es lo que queremos saber el día de hoy. ¿Por qué no podemos filmar a todas las personas? ¿Por qué no podemos filmar, amigo? Es que no puede grabar. O sea, sí que pide la cara del administrador. Bueno, parece que no se puede filmar el día de hoy No sé qué está pasando acá, qué barbaridad Bueno chicos, concluimos el día de hoy acá en el complejo del CNI Y Thor, qué tan rápido, se preguntarán ustedes Porque pues el de seguridad dice que el administrador no nos permite grabar acá Nosotros queremos saber quién es el administrador y quién es el de seguridad Para que no nos permita grabar acá en el complejo del CNI Y qué tiene el complejo que no tenga otro lugar Definitivamente estamos muy molestos Y ilusión ya fue Realmente, realmente también a nosotros nos molestó bastante, Pati Claro que sí, fue muy molesto el trato que recibimos de parte de seguridad Pero como siempre decimos y siempre vamos a recalcar Una persona que es menos que otra siempre está mandado por alguien más Por eso es seguridad o más conocido como guachimán Vamos a decir que manda capitán, no manda marinero Exactamente Y por supuesto, el comentario que nosotros decimos respecto a eso que nos pasó No fue pues agrediendo al seguridad en su actitud Porque sabíamos que hacía su trabajo Porque si no lo cumple también lo pueden llamar la atención Oye, yo te he dicho que no lo vas a entrar, ¿por qué lo has hecho entrar? Me pueden despedir Sabíamos que cumplía su trabajo Pero nosotros nos quejamos aquí en el programa, no con la seguridad Sino con la parte administrativa de ilusión Exactamente Andrés a un lado, el administrador y el gerente general El novio prácticamente del señor Guillermo Leca Que por supuesto dan las órdenes para que ningún medio de comunicación No hay gente con cámaras a firmar lo que pasa dentro del complejo del CNI ¿Y qué es lo que pasa? ¿Usted quiere tapar muchas cosas también ellos? Este es el punto ¿Qué quieren tapar en un lugar que es totalmente público? Y que cualquier persona puede estar con la camarita, con el celular, grabando Sino que como nosotros somos prensa Vamos con mucha más notariedad, por así decirlo Y de esa manera somos más visibles Pero muchas personas están ahí, están filmando De verdad, como lo dije anteriormente y lo dijo ahora Y lo digo ahora y lo repito ¿Qué tiene el complejo del CNI que no tenga otro lugar? O sea, ¿qué tiene? A ver Pedrito si me responde ¿Por qué el administrador, el gerente, el presidente? ¿Sabe qué es lo que tiene? En el complejo del CNI ingresan menores de edad Me he dado cuenta, se lo digo a César cierta Que yo siempre acudo, siempre acudir a algunas semanas Hay menores de edad con mayores tomando ahí cervecita Creo que quieren tapar eso Y mucha gente del medio también se va ahí con su trampita Y quieren tapar muchas cosas Yo creo que por ese motivo prensa no, si a cámaras no Pero hay que tener algo claro No se puede tapar el sol con un dedo No se puede tapar el sol con un dedo No se puede tapar el sol con un dedo Hay que ser conscientes de la cosa que se hace Y sobre todo tener un trato mucho más humano Y respetuoso con las personas que trabajan en este ámbito Porque si no queda denigrado el lugar En este caso el complejo Por supuesto, pero ya cortando el comentario Vamos a una pausa comercial y regresamos con mucho más